24 horas en su primera etapa salía a las 11 de la noche y se preguntaba hasta las 12 y media y a veces hasta la 1 de la mañana en vista de la acogida y del éxito del programa la gente prácticamente perdió una hora de sueño es decir, acostumbramos a muchísimos peruanos a dormir, a acostarse mucho más tarde que lo que acostumbramos la creación de 24 horas se debió a dos razones fundamentales la primera, aceptar el reto que significaba en esos años, en la década del 70 la nueva forma de hacer noticieros, noticieros más amplios, más ambiciosos y sobre todo con un desarrollo bastante informal en sus textos y en su manera de tratar la noticia y la segunda razón fue el demostrar que profesionalmente se podía hacer un mejor noticiero que otro que salía en un canal de la competencia y que pretendía decir que esa era la nueva forma de hacer periodismo como nació la idea de hacer 24 horas creo que a comienzos de ese año en 1973 en una de las muchas reuniones que teníamos con Genaro Delgado Parker se habló de hacer un noticiero que fuera más que un noticiero un show, un espectáculo el espectáculo de la noticia que eventualmente se convirtió en el lema, el slogan del programa era un set de lujo, una escenografía que hizo Alberto Terry tremenda nunca antes vista para un programa de noticias hablas de espectáculo cuanta figura llegaba a Lima llegaba a nuestro programa y si la figura era suficientemente importante o se prestaba a participar en el programa más del tiempo que originalmente se le había indicado le dedicamos todo el programa todavía recuerdo la presencia de Mercedes Sosa en 24 horas el programa duraba una hora creo que a los 5 minutos de iniciar el programa presentamos a la invitada y se quedó hasta el final se convirtió en un show de Mercedes Sosa definitivamente era un noticiero totalmente distinto lo que se había hecho en el Perú totalmente distinto, creo yo lo que se había hecho en América Latina 24 horas no es un nombre original 24 horas es un programa que hace muchos años se originó en Inglaterra luego pasó en España un programa con el mismo nombre Sabludowsky, México con 24 horas entiendo que Colombia tiene 24 horas y Ecuador tiene 24 horas no nos quedamos atrás y pusimos 24 horas también al nuestro éramos un total de 2, 4, 6, 7 personas en ciertos momentos en cámara nunca las 7 en las dos primeras Humberto y yo éramos los conductores abríamos la información los titulares llámense así Humberto me alegro que sigas en el lugar Humberto es el último de los Mohicanos no recuerdo nada más del equipo original de 24 horas que siga frente a las cámaras de 24 horas que siga a esos 30 años MM la línea media estaba integrada por Jenny Vázquez Solís aparte de locutora fue la mejor redactora de noticias que tuvimos el Víctor Riveros Ernesto García Calderón que entró un poco después como no voy a recordar teníamos a Alfonso Tealdo a cargo de un comentario de la noticia del día y además a cargo de una de las entrevistas y luego tuvimos a César Miró en los comentarios en las entrevistas Pepe Sagar a cargo de las noticias cortas lo llamábamos el otro Pepe no podían haber dos Pepes en el programa así que por broma se le decía al otro Pepe Manny Rey Concho Changana aquí no sé dónde está Concho pero su presencia en la televisión fue la de esa época en 24 horas teníamos también un caricaturista Mario Moreno no cantimplas el Mario Moreno peruano y teníamos una sección que en el algod periodístico bautizamos como Seisitos noticias cortas de seis líneas nunca más de eso en esa sección volcábamos el globo de las noticias que no habíamos alcanzado a usar debido a las noticias principales en ese entonces no contábamos con los recursos que hoy tiene la televisión recursos ópticos o recursos de video trabajábamos con película mayormente película de 16 milímetros contábamos con servicio de un par de agencias noticiosas que vendían el servicio en film no era una noticia era una noticia inactual algo que había ocurrido dos, tres o cuatro semanas atrás pero que la utilizábamos como miscelánea 24 horas como todo programa de televisión es el fruto del esfuerzo de un equipo la labor se inicia temprano en la mañana cuando los reporteros salen a cubrir las primeras informaciones que le señala el jefe del servicio de noticias varios grupos se movilizan por Lima simultáneamente con nuestros corresponsales en provincias para obtener el material que luego será usado en el programa al mismo tiempo otro equipo de trabajo se encarga del acopio de la información internacional que llega vía satélite hasta las oficinas de 24 horas ellos graban y traducen muchas horas de material con los hechos que hacen noticia en el mundo por la tarde el equipo de redacción de 24 horas comienza la labor de selección y edición de las noticias que aparecerán en el programa de las 10 de la noche en base a los informes de los reporteros y a los servicios cablegráficos de varias agencias los redactores dan forma a los textos definitivos en las islas de edición otro grupo humano prepara cada uno de los videos que veremos en 24 horas ellos tienen la responsabilidad de condensar en breves minutos toda la trascendencia de cada noticia ajustándose al tiempo y al contenido periodístico que ha sido fijado por el director del programa a veces es necesario conseguir tomas de archivo y 24 horas cuenta con uno de los bancos de imágenes más completos del medio los avances noticiosos narrados por Lilian Zapata se suceden cada hora prepararlos y sacarlos al aire es también un trabajo de equipo como lo es la grabación del informe meteorológico a cargo de Juan Alberto Mata utilizando un fondo celeste se realiza la sobreimpresión de dos imágenes para obtener el resultado que usted conoce en el switcher el equipo técnico pone todo a punto para una nueva edición de 24 horas se calibran las cámaras se instalan los micrófonos y se hacen las pruebas de sonido en un área contigua los gráficos que acompañan cada información son cuidadosamente preparados de acuerdo al contenido de la noticia se acercan las 10 de la noche y todo va quedando listo para que 24 horas salga al aire los locutores toman sus puestos mientras el director y los redactores arman el libreto y dan los últimos toques a los textos el teleprompter una pantalla situada delante de la cámara que permite a los narradores no bajar la vista para leer ordena automáticamente las notas según la pauta del programa a las 10 en punto todas las personas responsables de la emisión de 24 horas están ya en sus respectivos lugares desde la oficina de tráfico se recibe la señal para ir al aire el director de cámaras toma entonces la batuta y da inicio al programa panamericana televisión presenta 24 horas así es una jornada normal en 24 horas han pasado 20 años pero cada día sigue siendo un nuevo desafío un nuevo desafío de la